¿Puedo poner en silencio los micros? Buenos días a todos y a todas y buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta nueva sesión online de Plena Internacional. Para las personas nuevas que no nos conozcáis, Plena Internacional es un proyecto de plena inclusión que hacemos en colaboración con la participación de las propias... Perdón, Natalia. Natalia. Dime, Ana. Es que me pone... Disculpad. Confirme su idioma hablado. ¿Tú has seleccionado el canal de español? Sí. Vale, pues no pongas nada. Tú sigue. ¿Te aparece opciones de español o inglés? Le di a cancelar, disculpad. Vale. Donde intentamos promover la participación de las propias personas con discapacidad de todas partes del mundo. Estas sesiones son un lugar donde compartir experiencias y aprender, sobre todo, nuevos temas. Por favor, recordad que tenéis interpretación en inglés, en portugués, en francés y español. Para la interpretación tenéis que hacer clip en un simbolito de una bola al mundo que os aparece en la pantalla del ordenador en la parte de abajo y elegir el idioma en que queréis escucharlo. En esta sesión vamos a hablar de capacidad jurídica. ¿Me podéis poner la presentación de capacidad jurídica, Natalia? Ahora mismo la estoy compartiendo, ¿vale, Ana? Muchas gracias. 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 ¿Puedes verla? Sí. Muy bien. Pues, Ana, tú me vas diciendo y lo voy pasando, ¿vale? Vale. ¿Puedes pasar? ¿Qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es la posibilidad que tiene una persona de ser dueña de sus derechos y obligaciones, sin que nadie tome decisiones por ella. Por ejemplo, tienes derecho como poder votar o tener una cuenta en el banco. Tienes obligaciones como cuidar de tus hijos e hijas, tener tu propia casa, pagarla y firmar el contacto con tu nombre. Nadie puede quitarte este derecho porque tengas una discapacidad. Capacidad jurídica es saber utilizar tus derechos y obligaciones, como, por ejemplo, comprar una casa sin que nadie se aproveche de nosotros. ¿Puedes devolver la anterior, por favor? Gracias. ¿Sabéis que todos tenemos capacidad jurídica? Sí, todos tenemos capacidad jurídica desde que nacemos. Todos podemos ser dueños de nuestros derechos y obligaciones, aunque hay algunas personas que necesitan apoyo para poder utilizarlos. Por ejemplo, algunas personas con discapacidad necesitan apoyo para tomar decisiones. La capacidad jurídica es un derecho. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un acuerdo internacional que los países que lo firman tienen que cumplir. El objetivo de este convenio es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La capacidad jurídica es un derecho. La capacidad jurídica es un derecho. La capacidad jurídica es un derecho. decidir sobre su vida, es decir, para que comprendan algunas cosas como temas de salud, de dinero o sus derechos. Así pueden tomar sus propias decisiones. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Pues muchas gracias a todos. Me gustaría hacer más que una pregunta, es un comentario. Aquí en PAE tenemos, en Colombia, a Asdao y las organizaciones con discapacidad disponemos de PAE. Es una organización y el proyecto con las universidades que nos ayudan a crear sobre ideas de capacidad jurídica y saber nuestro derecho para poder ejercer y alejar de eso y aceptar de esta forma poder ejercer. Nos enseñan el derecho jurídico, de derecho a ejercer los derechos, también de capacidad jurídica para disfrutar de lo que tenemos a nivel jurídico sin poder recibir nuestro dinero, poder ir a estudiar por ser incluidos en una base económica y de esta forma para ser lo más incluidos posibles. ¿A eso ayuda? Muchas gracias, Luis Gabriel. Ahora, vamos a dar la palabra a nuestro compañero de la Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de España, Vittorio Lactasa, que nos va a contar su experiencia sobre los apoyos que tiene para ejercer su capacidad jurídica. Como os contamos, ahora la ley dice que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, pero en España esto, ¿sabes qué? Nunca fue. No siempre fue así. Cambió en el año 2021. Antes existía la tutela, donde otras personas tomaban las decisiones por nosotros. Vittorio está actualmente en el proceso de este cambio. Vittorio, compañero, ¿quieres contarnos un poco tu experiencia? Muchas gracias, Ana. Sí, claro. Lo primero, buenas tardes o buenos días. Gracias, según la zona o el país que se me escucha para mí, es un placer estar hoy con ustedes y tener esta imponeable conversación con ustedes para explicar cómo están las personas aquí en España. Pues nada. Ella, en medio del 2018, recibo una carta del juez, anunciándome la sentencia y diciéndome que me hace una sentencia de capacitación de su nombre y que nombra de tutor a mi hermana para que viquile mis patrimonios e ingresos. Para todo seguido, se entrega un informe de la situación económica y patrimonial a dicha fecha y se entrega un informe de la situación económica y se entrega un informe de médico sobre mi salud. Un poco más tarde, se le notifica el juez que he sufrido después de varios años un ataque epiléptico y que está en estudio y que será informado con todas las medidas que se tomen. Entonces, eso, se mantiene el contacto. Luego, se decide que yo tenga los siguientes apoyos para hacer un informe semanal en el que participo activamente con los gastos e ingresos de mi persona, a nivel económico, a nivel de todo. Estos informes semanales, luego se hacen mensuales y se pasa un informe de gastos mensuales. Se decide, junto conmigo, una asignación opaga y gastos extraordinarios semanalmente. Luego, también se decide, junto conmigo, asignar una cantidad para gastos de manutención de la persona y contribuir así a la economía familiar. Se la asesora contando con su opinión en compras de todo tipo, desde ropa, ordenadores, un colchón, etc. Pero siempre teniendo en cuenta mi opinión. Yo elijo el tipo de vacaciones que quiero y se le acompaña en las visitas al especialista. En decirme, recibo los apoyos que necesito para tomar decisiones. No para ser cada día o no para ser cada vez más útono. Como bien os ha informado Ana, estoy en un proceso de adaptación a la nueva ley. Entonces, este proceso hubo que hacer una nueva estancia con todos los informes y aportaciones. Entonces, el 25 de enero se me cita en el juzgado. Vale, se me cita en el juzgado. Y estas son las conclusiones que saco. Me dedico más tiempo de entrevista para saber cuáles eran los apoyos que necesitaba. Cuenta cuando menciona la figura del facilitador judicial, educadamente me preguntaba otra cosa. Como si no iba la cosa con ella. Me reconocía la accesibilidad cognitiva como un derecho. Pero que no se podía cumplir por falta de medios económicos y un poco de legislación, aunque sea un derecho. Me reconocía que los apoyos recibidos hasta ahora estaban bien dados. y esto servía para aumentar mi autonomía, cosa que en el nuevo sistema de apoyos tiene que estar siempre visible. Depende mucho del día que tenga el juez y 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 el juez. Como bien he dicho antes, destacó como positivo los apoyos que me daba mi hermana para conseguir un grado de autonomía en la toma de decisiones. Eso, como iba diciendo la vida y el juez 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 y el juez. poco activas a buscar la mayor autodeterminación y desarrollo posible, cosa que se llevaba la contraria con lo anteriormente dicho por él, que todas las medidas que iba a adoptar iban a ser de acuerdo para desarrollar más mis capacidades. Como lo dicho, reconocía que tenía unos derechos, pero la falta de regulación y de medios económicos para prestarlos hacían que estos derechos, en mi caso, no se cumplan. Sino que también depende de la buena voluntad de tu hermana. Hablabas de la persona de apoyo, del asistente personal, y bueno, sí, reconocía que existía esa figura, pero por lo mismo que anteriormente no estaba regulada, sino que conocía que no existía y que él no me iba a dar una paga económicamente. Yo tampoco pedía que me diese económicamente. Luego, si quieres explicaré cómo me gustaría que sería este proceso. Los veo poco formados en crear un ambiente recogedor. En definitiva, que saben tratar poco empáticamente y ponerse en el lugar de la otra persona. Otro de los inconvenientes que me pusieron era que, de vez en cuando, por esto de la crisis epiléptica, en caso de ingreso, lo más seguro que me tendrían que dar un apoyo más a tipo de salud. Hoy en día, los informes y el lenguaje con los médicos no están adaptados a la lectura fácil, al lenguaje llano y sencillo. En definitiva, me reconocían que necesitaban unos apoyos, pero no el derecho a tenerlos por falta de regulación y médicos. Bueno, luego, también uno de los inconvenientes es que, como bien ha dicho Ana, llevamos poco tiempo, desde el 2021 o 2022. Entonces, de momento, junto con esto, y que están poco formados, porque no reciben, sería una cuestión muy buena, que recibirían formación en cuanto a saber tratar y crear espacios para que esta entrevista sea verdaderamente una entrevista, ¿no? Si no, no es simplemente una entrevista y que no tengas los apoyos necesarios para comprender e incluso para obtener muchos apoyos. Entonces, ¿cómo me gustaría que sería esto? Pues sería un sistema en el cual yo tenga garantizado en todo momento mi intérprete judicial, en el cual podría aprovechar e echarlo para hacerle más accesible la conversación y cálido el clima. En segundo lugar, me gustaría que se venían formados por personas con todo tipo de discapacidades, porque una de sus asignaturas pendientes sí que están formados, pero no en el trato. Y aquí, pues, no es un trato, digamos, igualitario, ¿no?, sino que se ven que ellos están por encima de ti, ¿no? Entonces, al final, es una conversación en la cual tienes que quedar un clima de confianza y esto se haría a través de charlas de formación. También necesitarían formación en el lenguaje fácil o el lenguaje sencillo, ¿no? En definitiva, es un sistema que me garantice prácticamente que todos los apoyos que necesite para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla mi proyecto de vida. Es un sistema que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla mi proyecto de vida y entre mi familia en una sociedad inclusiva, justa e igualitaria. Además, dichos apoyos se darán en entornos inclusivos, accesibles universalmente y en comunidad. Pues esto es, así a grandes rasgos, todo lo que les quería contar, si tienen alguna pregunta o alguien que quiere aportar su experiencia o su granito de arena, este es el momento. José, sí, sí, mira, yo le quería preguntar si la mayor dificultad por lo que le he visto al señor es bastante, bastante puntual en lo que se ha referido a su calificación. José, mi el micro. ¿Perdón? Nada, nada, que se te oye. Sigue, sigue. La mayor dificultad que ha tenido ha sido el facilitador, la persona que esté a su lado para, de alguna forma, transmitirle palabras simples y comprensibles todo lo que le estaba diciendo el juez. Es que ya, sí, ya desde un primer momento, ya te transmiten unas preguntas sobre términos jurídicos que yo creo que no todas las personas tienen por qué saber, ¿no? Diciendo que sean las personas que faciliten, ¿no? Incluso personas sin discapacidad, sin discapacidad intelectual, pues puedan puedan, puedan saberlos. Y es ahí toda la razón. De hecho, yo lo resalté en varios momentos de mi intervención y el juez, pues, me decía que sí, que conocía la figura, pero que no estaba en su mano. Por eso, porque no estaba desarrollada y todavía no está con mucha experiencia el conocimiento de esta persona. Incluso, en lo ideal, habría que formar al juez y a todos los que intervinen en el proceso judicial el derecho que tengo al facilitador judicial. Muchas gracias, Vittorio. Jacinta tiene una pregunta. A ver, lo han tenido difícil en eso. Pero no lo ponen nada fácil. Si el mismo juez se implicara en aprender las palabras jurídicas bien, sería otra cosa. Muchas gracias, Vittorio. Sí, lo he mencionado anteriormente. Yo creo que no es por maldad ni mala fe, sino que es más que todo desconocimiento de la figura. Desconocimiento de la figura y desarrollo normativo de la misma. Y que las entidades, las administraciones públicas, que están para ello, hacer todo lo posible. Porque así es su misión, hacer lo posible para conseguir una comunidad inclusiva, justa y en comunidad. Gracias, Vittorio. Ahora le damos la palabra a Stefani, de Brasil, que va a contarnos los resultados de un proyecto de la organización en la que está sobre capacidad jurídica. Stefani, te paso la palabra. Sí, se escucha. Buenos días a todo el mundo. Buenas noches, buenas tardes. Yo voy a contar la experiencia de Brasil. Voy a compartir aquí las diapositivas. Gracias. Sí, por favor, ¿podéis hacer que Stephanie pueda compartir la pantalla para compartir sus diapositivas? Sí, Stephanie, tienes que poder compartirlo. Míralo por si acaso. Tiene que aparecer un recuadrito verde que te dedica a compartir pantalla. Compartir pantalla. Gracias. ¿Todo el mundo ve la pantalla? ¿Todo el mundo ve la presentación? Genial. Perfecto. Bueno, mi nombre es Stephanie, soy de Brasil, de IJC, mi organización. Soy asesora. Y cuando hago esto, siempre me encuentro a personas que tienen muchos prejuicios y poco a poco estamos trabajando con esto. Las personas consideran que no tenemos las mismas capacidades, desde las más sencillas a las más complejas. Por eso la convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derechos, los mismos derechos para pensar en su vida. Así que la convención también reconoce que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad de ejercer sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Voy a dar algunos ejemplos, pero hay muchos. Uno es la de firmar documentos, sin que nadie firme por ti. Tienen el mismo derecho de firmar el documento, de usar su dinero, de disponer de su dinero. Las personas con discapacidad, aquí en Brasil, necesitan una persona de apoyo, pero si tienen alguna dificultad, con alguna decisión en su vida, pueden necesitar este tipo de apoyo. Un momento, que voy a comprobar mis diapositivas. Ahora... Perdonad un segundo, que estoy viendo cómo pasar las diapositivas. No se mueve. Perdonad un segundo, que estoy viendo cómo pasar las diapositivas. Perdonad un segundo, se me ha trabado la diapositiva. Y volver a compartir, que eso muchas veces pasa y eso muchas veces funciona. Y en el momento de ir presentando, puedo decir, siguiente, por favor, como lo solemos hacer. Disculpa. Hola, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, Santi. Hola. Compañero. Vaya. Chicos. Me falla de traducir, pero lo he puesto en sus títulos, para poderlo leer. Santi, esta es tu habitación. Ahí, tranquilamente. Si estás desde el móvil, pon los tres puntitos que aparecen al final y de ahí te va a aparecer la opción de traducir, ¿vale? Sí. Sí, lo he puesto, pero... Tienen que apretar el canto. Ahí pone interpretación. Le da U. Y ahí dale al español, ¿vale? Ahí está. Dale, interpretación y al español. Le da U, pero... Y le doy... Al español. Aquí pone silenciar el audio, le da U al español. Lo que pasa es que interpretación, a ver, voy a darle. Aquí pone arriba la interpretación, a ver si... Cuando le den la interpretación... No, no va. Vale, pero ahora tenemos... Arriba lo pone... Vale, tenemos que seleccionar el español y ahora tenemos que darle posibilidad a Stephanie de poder contarnos, ¿vale? Y ahora vamos a ver si la escuchamos en español. Tenemos que esperar, ¿vale? Que la interpretación... La interpretación... Y pone silenciar el audio y disminar. Pon donde dice español, ¿vale? Pon donde dice español. Sí, sí, español. Y ya está. Para ver, no sé lo que es, Sáfee, baja. Vale, y ahora vamos a silenciar nuestros micros para dejar a Stephanie... Vamos a silenciar nuestros micros. Yo como te he puesto uno de sus títulos, lo leo, porque el otro no me funciona. No pasa nada, Sáfee. Muy bien. Lo estoy leyendo con los subtítulos. Muy bien. A continuación. Stephanie, ¿puedes seguir? Parece que funciona. Aquí en Brasil tenemos la toma de decisiones apoyada, que quiere decir que una persona con discapacidades puede tener un apoyo. Puede ser una, dos o tres personas distintas, pero tiene que ser alguien de su confianza. Perdona, se fue otra vez la diapositiva. He vuelto a tener un problema con las diapositivas, no se mueven. Ahora, de nuevo. A ver si se ve otra vez y no la puedo mover. Stephanie, si quieres, puedo compartir yo tu presentación, que me la has enviado por correo, y tú me vas diciendo siguiente diapositiva y yo la voy pasando. ¿Te parece? Sí, ¿puedes ver? Claro. ¿Puedes ver ahí la presentación? Siguiente. Siguiente. A veces, puede ser una persona que te apoya en las decisiones, puede ser alguien de tu familia o no. La toma de decisiones apoyada significa que alguien en quien tú tengas confianza te apoye. Alguien con quien puedas hablar y que tenga tiempo para ti. Por ejemplo, cuando estás en un juicio, por ejemplo, necesitas a... O cuando quieres comprar una casa, por ejemplo, necesitas a alguien que te asesore y que te ayude, pero la que decide eres tú. Por favor, siguiente diapositiva. Aquí, esto es un documento... En el que firmas en las personas que son de tu confianza. Pueden ser dos personas. Tienes que firmar un documento en el que asignas a dos personas en las que confíes para que sean tus personas de apoyo. Y que te ayude a tomar una decisión correcta. Incluso, por ejemplo, a quién vas a votar. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Aquí, en Brasil, se habla mucho de la capacidad jurídica y de la toma de decisiones apoyadas. Pero, y en estas dos fotos, estoy en un seminario sobre capacidad jurídica en 2018. ¿Dónde había personas de todo el mundo? Porque fue un evento internacional. Siguiente diapositiva. También aquí. Esta es una formación en la que enseño a personas con discapacidad sobre la toma de decisiones apoyadas y sobre la capacidad jurídica. Hacemos grupos en el que las personas con discapacidad hablamos sobre esto y compartimos. Esto fue una reunión que tuve con personas de mi instituto. en la que hablamos sobre la toma de decisiones apoyadas a la vez que salió la convención. Así que nos formamos sobre estos derechos y sobre la toma de decisiones apoyadas. Y siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, agradezco mucho por la participación y por darme la oportunidad de contaros. Y también, el año pasado, hicimos también trabajo sobre la capacidad jurídica, sobre cómo votar, sobre el tipo de decisiones para las que necesitamos una persona de apoyo. Y también trabajamos en cuanto a las elecciones y para saber a qué persona queríamos votar, para que nos expliquen. Y después de hablar de todo esto, hicimos como una simulación en este grupo para que cada quien decidiera a quién quería votar. Y bueno, con esto, esto es todo de momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. No sé si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta para Stephanie. No sé si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta para que tengamos más información y que cada que uno nos haces en un favor, un maravilloso favor, de compartirnos ambas presentaciones, tanto de plena como la de Stephanie, a todos nuestros correos y a nuestros para que la podamos compartir con nuestros compañeros y organizaciones. Y la grabación, por favor, se les agradecería mucho. Perfecto, lo enviamos por correo luego, ¿vale? Stephanie, ¿a ti te parece bien que enviemos también tu presentación, la que acabas de hacer? Sí, perfecto, la podéis mandar. Sí, y también si tenéis cualquier otra pregunta, también me las podéis hacer por correo y os la responderé también. Muchísimas gracias. Ana, tiene silenciado el micro. Sí. Disculpad, ¿qué os parece si ahora pasamos a las preguntas que os enviamos? ¿Os la recordáis? Os la recuerdo. ¿Qué trabajo ha realizado vuestra organización sobre la capacidad jurídica y la toma de decisiones? ¿Dispone de recursos que podáis compartir o que pueda compartir? Sí. ¿Este es para mí? Aquí en Brasil también tenemos material sobre capacidad jurídica y decisiones informadas, apoyadas, que os puedo compartir si queréis. Es material escrito. Pues muchas gracias, Stephanie. Luis tiene la mano levantada. Luis, ¿puedes hablar? Sí. Hola a todos. Creo que me levanté un poquito mis disculpas por todo. Pero lo que traemos, nuestra organización desde... Ay, disculpen la luz. Es que hay un poquito de... Lo que pasa es que desde el trabajo que hacemos desde la organización Ask Down Colombia, es que hemos hablado con la organización de PAES, que es un trabajo que se encargan de trabajar en el tema de derechos, capacidad jurídica y de leyes, y también con toma de decisiones y hemos hecho trabajos al respecto a las presentaciones. Hemos ido a hablar incluso en el Congreso de Bogotá y también hemos compartido en nuestras redes sociales mucho tema, mucho al respecto desde Ask Down con PAES. Y PAES nos ha dado la asesoría legal sobre el apoyo de la capacidad jurídica y toma de decisiones en lo que hemos hecho trabajos que hemos compartido en redes sociales y hemos compartido en nuestra página. Y si para que puedan organizarlo, ya hemos hecho trabajo y hemos compartido de eso al respecto. Y si quieren averiguar, podemos ir a PAES.com y también a Ask Down. Se les agradecería mucho. Muchas gracias, Luis. Si quieres, si hay material que queréis compartir, si estáis en el correo de Self Advocates, podéis enviar los correos a través del Self Advocates. Si no, voy a poner en el chat mi correo, ¿vale? Para que ustedes me lo puedan enviar. Y nosotros lo enviamos a todas las personas que tengamos sus correos, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ana, creo que Ruth quiere comentarnos algo. Te paso la palabra, Ruth. Gracias por avisarme, Nata. Es que no tengo acceso a todas las caras. No te preocupes. Bueno, primero... Nuestra capacidad legal está limitada a las personas con... discapacidad... Discapacidad... Y... Si nos podéis ayudar... Nuestras capacidades para acceder a la justicia, porque... Nuestras capacidades para acceder a la justicia, porque... No hay apenas derechos para las personas con discapacidad. Perdón, que el sonido no llega bien. Gracias, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Ana, ¿tiene la mano levantada también, Chantal? Chantal, te paso la palabra. Hola, soy Chantal, soy autogestora. Hola. Es un placer estar con vosotras, con vosotras y con vosotros esta tarde. Es muy difícil explicar lo que hacemos aquí, pero trabajó sobre los derechos y la capacidad legal de personas con discapacidad. Y para ti, muchísimas gracias por escucharme a todas las personas. Chantal, una pregunta. ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? No sé si, Ana, no sé si Chantal ha podido oír tu pregunta. Igual quieres repetírsela. Chantal, una pregunta. ¿Nos podrías decir de qué país eres? Sí. ¿Desde dónde te conectas? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No pasa nada. Chantal, ¿puedes oírnos? Es que antes estaba silenciada, entonces no sé si ahora puede comentarnos de qué país eres. Ahora podemos oírte. ¿De qué país eres? Chantal, Chantal, Chantal es de Benin. De Benin, Ana, nos cuenta. Marc nos dice que Chantal es de Benin. Benin, Benin. ¿Y dónde queda eso? En África. En África. Muchas gracias, Chantal. Seguimos con las preguntas. Espera, mira, en el chat hay un comentario. Sí. Hay un comentario de Rodrigo Gil que dice, hola, soy Rodrigo Gil, soy de Argentina, formo parte de Fundación Visibilia. Acá en Argentina, todas las personas tienen capacidad jurídica. Solo un juez puede decir qué cosas puntuales no puede hacer una persona. Y el caso de que alguien tenga que decidir todo siempre por la persona con discapacidad, a eso se le llama tutela. También la pone solamente el juez y dura solamente tres años. Después tienen que volver a renovar por otro tiempo con el juez. Pues nada, Ana, si quieres seguir. Sí, sí. Perdón. ¿Qué apoyo tenéis a vuestra disposición para poder ejercer vuestra capacidad jurídica y tomar vuestras propias decisiones? Entonces, ¿quién les presta, quién os presta este apoyo? A mí sí lo que me gustaría decir en Natalia, ahora, no sé, oye, sí. No sé cómo se llama, pero yo, por ejemplo, no estoy incapacitada, pero sí que hay una, es que no me acuerdo ahora, que, por ejemplo, yo puedo, si me pasa cualquier cosa, puedo decidir, por ejemplo, si estoy malita y no puedo sacar de dinero del banco, sí que puedo decidir quién lo hace. Sí, ¿cómo se llamaba eso? Sí, eso es, es una persona, pero eso es en el caso de que tú no puedas hacerlo. Claro. Pero, por ejemplo, tú en tu día a día. Yo en mi día a día puedo hacer todo y no estoy incapacitada, ni tengo tu curatela, ni nada. Pero sí que sí. ¿Pero recibes apoyo de alguna persona para cosas en tu vida diaria, por ejemplo? Sí, pero lo decido yo. Tú decides tus propios apoyos. Sí, y los apoyos que yo decido son puntuales. Muy bien. Y te lo presta la gente que tú decides, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y alguien más tiene algún apoyo cuando tiene que tomar una decisión? O, por ejemplo, cuando tiene que tomar una decisión en el médico? O, por ejemplo, para las cuestiones de dinero, o para las cuestiones de decidir dónde vivir. Mis apoyos son mi gente de confianza. Y ahora que vivo aquí lejos, pues principalmente, como dices tú, los apoyos están gente que tiene gente de confianza. Igual no es mi familia. En alguna situación sí, pero no suele ser mi familia. Mira, yo creo que Raquel quiere contarnos algo. Raquel, te paso la palabra. Raquel, que mi caso es diferente. Mi caso no es para el juez, mi caso es por el notario. Que yo firmé un papel, un documento, y tengo apoyo por una fundación que se llama TAU. Y solo tengo ayuda para el banco, para el médico, y lo que necesito, nada más. Y para papel y cosas. Y tú fuiste a un notario y le dijiste cuáles eran las personas que querían que te presten esos apoyos. Muy bien, muchas gracias Raquel por compartirlo. Raquel, ¿y decides tú los apoyos o no los puedes decidir tú? ¿Quién te apoye? Ellos me ponen la persona que es y ya sabes, ellos se van a instalar en la fundación y te toca poner tu apoyo y ellos se van a instalar en la fundación. Pero a ti te... Muchas veces me ayuda una persona de TAU, pero muchas veces he decidido ya por mí, porque ya vivo aparte, ya vivo con mi madre. Es diferente que estaba en el piso y tenía que hacerlo todo. Ya no, ya tengo... Ya estoy en mi casa y tengo un poquito de libertad. Muchas gracias. Chantal quería hablar. Tiene la mano levantada. Justo la ha bajado. No sé si alguien más quiere contarnos si tiene algún apoyo para su día a día. Jennifer, creo que Jennifer quiere contarnos. Sí, tengo apoyo de mi familia. Y mi amiga Lisa y Ian. Hola. ¿Hola? ¿Did I forget to unmute? ¿Cómo están? Oh. ¿Eric, quieres contarnos algo? No se te escucha. Jennifer, no se te escucha. We can't hear you. Jennifer, we can't hear you. Tengo dos hermanos. Son más pequeños que yo. ¿Me oís ahora? Sí. Sí, te oímos perfectamente. Se me olvidó encender el micrófono. Soy de Canadá, Ontario, y tengo apoyo de mis dos hermanos. Y vivo con mis padres, sí. Natalia, ¿puedo decir otra cosa? Sí, claro. Por ejemplo, no sé, pero aquí en España, por ejemplo, yo cuando me voy a Madrid, que es una gran ciudad, los apoyos a veces también se pueden hacer, tú decides el apoyo y lo puedes hacer, vale, lo pagas, pero eso también lo puedes hacer a través de asociaciones, ¿cómo era esto? No, 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 no. Personas que te dan los apoyos. Sí. Personas que te apoyan y eso puede ser a través de organizaciones. Y eso es de organizaciones, por ejemplo, Procor. De organizaciones, yo el otro día, cuando yo vengo en avión y no sé volver a la estación del tren, a coger el tren, Y he decidido tener un apoyo que me enseñe, en vez de coger siempre un taxi, gastarme mucho dinero, he decidido un apoyo que me enseñe a coger el metro y poder así llegar a mi destino. Y así varias veces y me hago el dinero que me gastaba, que en un taxi que era mucho dinero, así me lo hago y así aprendo yo solo el camino y me siento mucho mejor. Muchas gracias Ana por compartirlo. Muchas gracias Ana. ¿Quieres contarnos lo que estás contando por el chat de Argentina? Buenas tardes, Juan es de Argentina, yo soy María, soy su apoyo. Está con una dificultad con el lenguaje expresivo, particularmente en este momento, así que bueno, voy a ayudarlo. Acá en Argentina, si bien tenemos en cuenta y ha firmado la convención, no está regulada la figura del apoyo del asistente en las obras sociales. Entonces, la persona que lo necesita lo tiene que pagar, o su familia, y se dificulta mucho, si no los toman como acompañante terapéutico, que no es lo mismo. Entonces queríamos saber en otros países, donde esta figura está regulada a través de la convención, ¿Quién es el que solvente económicamente a estas personas? No sé si alguno nos puede responder. Por ejemplo, Ana, que decía que ella para cuando llegan avión, para ir a la estación del metro, necesita eso. ¿Quién es el que solvente económicamente a ese apoyo? ¿En España o en otros lugares? Porque acá es muy difícil. Y hay familias que lo hacen de manera particular, y otros que no lo pueden hacer. Es que, perdón, ¿qué significa solventar? Pagar, pagar. Él no paga. Pagar, pagar, solventar es para pagar. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que me lo pago yo, pero, por ejemplo, a veces sí que necesito apoyos, depende para donde vaya, sí que me lo dan gratuitamente. Pero depende, por ejemplo, antes de ayer fui a una reunión con Natalia, ¿verdad Natalia? Claro. Y Natalia fue mi apoyo. Y en ese caso fue, depende de los apoyos. No sé cómo explicarlo. Sí, mira, por ejemplo, Jennifer nos está contando que ella desde Canadá tiene financiación de parte del gobierno para las personas de apoyo. Y en España son situaciones diferentes. Sí. En España tenemos dos cosas distintas. Que una es lo que llamamos la figura del asistente personal. Sí. ¿Vale? Que está en la ley la figura del asistente personal. Y eso viene a través... ¿Se llama el asistente personal aquí en España? No, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora ya entiendo. Yo, por ejemplo, antes estaba en un programa de asistencia personal y me ayudaban en mi casa y me enseñaban y todo. Y una parte la pagaba la federación, me la pagaba la federación, la pagaba en el proyecto ese, la pagaba la federación, Natalia. Cuando estuve en un programa, pero el programa tenía un cierto tiempo. Claro, eso porque debes haber participado de un proyecto de la organización. En un proyecto de la organización de plena Castilla-La Mancha, cuando lo hubo. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí son cosas diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de los apoyos para ejercer la capacidad jurídica. Y a veces si hablamos de lo que es la figura del asistente personal como tal. También existe el que acompaña al tren. El servicio atento también existe. Sí, eso es algo del tren específicamente. Es un servicio que te da el tren, pero en relación al asistente personal en España está por ley, está regulado por ley y está en la cartera de servicios. Es lo que sería, dentro de los servicios que se le dan a las personas que tienen reconocida la situación de dependencia, uno de los que está en la cartera de servicios es la asistencia personal. Pero diferente es, por ejemplo, cuando yo necesito apoyos para ejercer mi capacidad jurídica. Hay diferentes tipos de apoyos que también los reconoce la ley, pero esos apoyos no es lo mismo que el asistente personal. Es una cosa distinta. Por ejemplo, los apoyos que comenta Ana, que son estos apoyos de tu vida diaria, quién te apoya con el dinero, etcétera. Esos apoyos los puede decidir la propia persona con discapacidad, pero en general son organizaciones que prestan apoyo o son personas cercanas. Pueden ser amigos, pueden ser familias, etcétera. Si no, también uno puede decidir qué apoyos quiere y la otra opción que hay es que vayas ante un juez y el juez valore cuáles son los apoyos que necesitas. Por eso quería comentar que son cosas diferentes, depende de lo que hablemos. Una cosa es el asistente personal y otra cosa es la capacidad jurídica. Los apoyos que tenemos. Depende también del país. Por cierto, tenemos muchísima suerte en tener muy buenos servicios. Intentemos que no los explopen. Ahí está. Y que no se vaya todo al galete. Y distintos lo que cuenta Santi. Es un servicio que te dan desde, por ejemplo, las empresas de los trenes, que en este caso es la empresa de Renfe, que es un servicio que para que sea más accesible el tren, hay determinadas personas que te acompañan en la estación a poder subirte al tren, te van a buscar cuando el tren llega a su destino. Ese es un servicio que presta la propia empresa del tren para que sea más accesible. Raquel, creo que querías comentar algo. Bueno, cuando voy a Madrid. Y funciona muy bien, ¿eh? Y funciona muy bien, ¿eh? Y además es que es difícil porque algunas veces no sé en qué vida está el tren y te ayudan mucho. Raquel, ¿querías comentarnos algo? Además también hay personas con discapacidad trabajando en el servicio de atento. Santi, vamos a escuchar un momento a Raquel, que quiere contarnos algo. Perdón, Natalia, perdón. ¿Puedes poner en silencio a Sam Price? Es que a veces se escuchan ruidos muy raros. Qué molesta. Gracias. Tranquila, tranquila. Que hay paz desde todo. Dino, Raquel. Que yo no veo que los otros países no tengan apoyo. Porque ahí tiene que haber algo. Tiene que ir a fuego o algo porque no van a estar pagando siempre los apoyos. Yo no... España, como todos los países, tiene que estar igual. Muchas gracias. Porque si esa familia, por ejemplo, no tiene para pagar los apoyos, ¿cómo lo hace? Ese niño necesita ayuda. Y yo ahí no lo veo porque ahí la ley está muy mal hecha. Mal hecha. ¿De qué niño, perdón, de qué niño hablamos? De en general, de cualquier chico que necesita poder. General. En general, ya sea el chico pequeño con discapacidad, grande, en general. Vale, es que, perdón, es que me rechina cuando dicen, cuando nos tratan como niños, digo, cuando nos ven a veces y nos dicen las personas. José, ¿tú querías comentar algo? José, mi vasco, hablamos algo. Ahorre, 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 sí quería comentar algo respecto a los apoyos. El otro día tuvimos una charla con los nuevos políticos que van a salir aquí en el País Vasco, ¿no? Porque van a ser las elecciones ya próximas. Una de las preguntas que se hicieron fue a ver cómo estaba el transporte para esta gente que todavía el ayudante o el acompañante de esta persona que tiene una discapacidad y no se vale por sí misma, que tenía que pagar el billete. En realidad, en Álava, se ha conseguido de que la persona, el acompañante, en una palabra, no pague el billete ya. Entonces, yo creo que enseguida, tanto Vizcaya como de Juspa, optarán también por esa decisión. Respecto a las ayudas que pueda tener una persona, pues, hombre, estando en una fundación, por ejemplo, como la nuestra, el apoyo se solicita o bien al ayuntamiento o bien a través de la fundación durante un periodo de tiempo. Pero el ayuntamiento es el que generalmente tiene unas previsiones ya preparadas para esas personas, ¿eh? Conjuntamente, seguramente será con diputación. Yo tan profundo no entro, pero vamos, son pretenencias de diputación y ayuntamiento. Porque no le vas a poner a un señor que está con las manos un poco deslíciles a pregar plazos, ¿no? Porque entonces no ganaría para vajillas. Muchas gracias, José. Claro. Le pasamos la palabra. Perdón. Sí, sí, no, te decía que los ayuntamientos se han hecho cargo de esas cosas. O bien, si necesita apoyo durante horas al día, diarias, pues, para hacerle la cama, hacerle las limpiezas correspondientes, hacerle las comidas y meterlas en el congelador y que él mismo las vaya sacando de un día para otro, todas estas labores son gratuitas por parte del ayuntamiento y creo, y creo que ahí interviene también un poco de ocupación. Muchas gracias, José. Le pasamos la palabra a Jacinta. Reinas. A ver, nosotros aquí no tenemos problemas también. También lo del transporte con la persona que va apoyada va para conjunta. Chicos, ¿cómo puedo realmente entenderlo? Además, si queremos hacer algo extra en nosotros, la Fundación misma nos ayuda. Muchas gracias. Tienen que hacer algunos, pero no lo hacen todos, creo yo. Muchas gracias. Juan, os sacamos un poquito de la duda. Sí. Ahora, después de Jacinta, le vamos a dar la palabra a Marcia Fahel, de Inclusión. Ana, justo se te ha muteado. Perdón. Marc, te pasamos la palabra a Marcia Fahel, te pasamos la palabra. Gracias, Marcia Fahel. Hola, gracias. Hola, gracias. Yo soy Fahel, de Inclusión Internacional, en la oficina de Reino Unido. Yo soy una persona que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Yo tengo una hermana con discapacidad intelectual y también soy facilitadora y mediadora para apoyar a personas con discapacidad intelectual a la que accedan a la justicia. También soy persona de apoyo y ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación para intentar comprender la capacidad legal desde la perspectiva de personas con discapacidad. Es decir, que queremos ver cómo acceder a la capacidad intelectual y dar buenas recomendaciones y soluciones. Y vamos a intentar generar unos materiales. Así que esta sesión ha sido muy, muy rica. Creo que he tomado como diez páginas de notas. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. He creado un grupo de discusión, un PowerPoint de un grupo de discusión que me gustaría trabajar con todas las personas de este grupo que estén interesadas. Así que os voy a mandar un correo al grupo de autogestores sobre esta investigación y os quería solicitar a todas a que vengáis al grupo de discusión para que os haga algunas preguntas. Por ejemplo, igual que hoy, para que me deis un poco de información sobre el tipo, para crear algún tipo de recursos. Los recursos que queremos crear son, por ejemplo, un documento de políticas, de recomendaciones políticas, que es como un documento legal. Es casi como un documento que cuenta a las personas cómo es la situación y cómo debería ser. También tenemos un manual de formación, es decir, un documento en lectura fácil para apoyar a las personas autogestoras a que puedan formar a otras personas sobre capacidad legal. Aunque, sinceramente, la verdad, me parece que todo lo que habéis dicho es genial. Yo he estado en muchas formaciones y me ha parecido genial lo que habéis hecho hoy, pero incluso la internacional quiere crear estos materiales y también un informe que se puede utilizar para hacer incidencia política que tenga que ver con la capacidad legal. No voy a hablar mucho más, solo quiero decir muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta sesión y cuando os invite a esta sesión de este grupo de discusión, me encantaría que pudieseis asistir para que podamos hablar un poquito más y pueda tener un poco más de información. Así que muchísimas, no sé si tenéis alguna pregunta, pero agradezco muchísimo la oportunidad para hablar aquí con todas vosotras, con todos. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Payel, por toda la información. Os enviaremos este correo electrónico con toda la información y esperamos que podáis asistir a este grupo y muchísimas gracias a todas, a todos. le paso la palabra a Ana de nuevo Muchas gracias a todos por participar hoy recordad que la próxima sesión será el 25 de abril a las 5 horas de España y hablaremos sobre salud sexual y reproductiva recordad que en las sesiones tenemos traducción español, inglés, portugués y francés también os animamos que que se lo digáis a más gente y así hagamos un grupo más grande que estaría genial, por último recordad que Mark os enviará la agenda y las preguntas que solemos enviar con anticipación a la próxima reunión y muchas gracias y si lo que me gustaría que yo siempre que lidero estos estos grupos es si os podéis quitar la cámara si queréis que hacemos la reunión la foto de grupo muchas gracias Ana, antes de irnos yo creo que Antonio Antonio Fans Week creo que quiere decirnos algo que tiene la mano levantada ¿vale? vale ah sí os paso la palabra Antonio Fans Week 2023 igual tienes el micrófono tienes el micrófono silenciado Antonio ok bueno buenas tardes buen día yo soy el presidente el portavoz la presidenta aquí en Ruanda en Angola nosotras asumimos una gran responsabilidad y tenemos muchos desafíos para continuar también quería contaros que tenemos grandes oportunidades oportunidades y que tenemos organizamos muchas actividades en Angola y tenemos un proyecto también para decirle a nuestros gobernantes que como estábamos un poco a la izquierda de los gobernantes les decíamos que la capacidad legal perdonad porque no hay la traducción en inglés pero les recordamos siempre a los gobernantes cuáles son nuestros derechos y cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen respecto a todo este tema de la legalidad y la capacidad jurídica recordamos que hay unos derechos y unas obligaciones muchísimas gracias por cedernos la palabra y buena tarde bueno saludo a todos es un placer estar aquí como grupo de autogestores de Angola estar en esta reunión somos una comunidad que trabajamos sobre la capacidad jurídica en Angola tenemos una persona de apoyo para cada persona autogestora pero queremos aumentar el número de personas de apoyo porque queremos que tengamos dos porque si alguna de las personas de apoyo tiene algún problema nos quedamos sin persona de apoyo y esto es en lo que estamos también trabajando esto es un tema que tenemos que tratar con cierta cautela también por ejemplo el tema de los subsidios para el transporte para su para su casa muchísimas gracias muchísimas gracias abrazos a todos saludos a todos gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias obligado muchas gracias a todos y también y también me gustaría antes de despedirnos darle las gracias a las intérpretes que están ahí detrás aunque no las veamos y hoy me lleve una gran alegría porque tenemos aquí hay un intérprete bueno hay dos intérpretes que están desde desde comienzos del desde comienzos de este grupo y y el otro día se les echó de menos Natalia te paso la palabra gracias 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 intérpretes pues nada muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos la próxima sesión que va a ser el día 25 de abril Marc os va a ir enviando los recordatorios y los enlaces vale vale y porque no intentan copiar nuestro sistema en algunos países que teníamos yo creo que yo creo que lo intentarán Santi lo bueno de esas reuniones de de poder conocer eh realidades de otros países es que podemos aprender las cosas buenas de los diferentes países claro creo que eso está muy bien y que conocer que que es lo que se va haciendo en otros lugares es lo que también nos permite ir avanzando entre todos juntos ¿no? Antitud tiene una perdón y bueno y que también tenemos que intentar aprender de ellos y que ellos intenten aprender un poquito aunque lo tienen es más difícil porque a lo mejor son países que tienen menos dinero que nosotros para algunas cosas bueno no sé si específicamente dinero pero no sé si dinero pero son países que tienen recursos diferentes si también si tienen dictadores es diferente el gobierno que tienen ellos es el nuestro si es diferente en todos lados entonces bueno recordar que el día 25 tenemos la próxima sesión ¿vale? un saludo el día 25 hasta luego muchas gracias feliz semana chao chao feliz fin de semana chao que les va muy bien bye salto la foto chao chao bye